Yo, buenas tardes, Selena con los últimos detalles de Rubén Este cotorro se llama Rubén y es de, tiene la edad de 50 años Estando con la familia y así fue como lo quisieron tener en la taxidermia Tenerlo por un recuerdo y no olvidarlo de él Así como él dio felicidad, así es el reconocimiento que le están otorgando a este guacamayo llamado Rubén En toda su esplendor de él, lastimosamente fue cortado de las alas de las dos Porque pues era muy inquieto, él quería volar, se salía de la jaula Entonces este, era muy inteligente y es por eso que le cortaban las alas Pero aquí está en su segunda taxidermia, su segunda vida Para un reconocimiento a sus mascotas, si les gustó el trabajo, deja un comentario, un like o comparta este video si te gustó Saludos y aquí seguimos trabajando de lunes a domingo a las 24 horas del día Muchas gracias por ver este video, espero que sea de su agrado Bájate Rubén Yo lo estoy robando Puy Ya los últimos detalles Saludos Gracias por ver el video